Bueno, entonces luego de la consentigencia de esta mañana, en la primera parte les ha demostrado los proyectos con financiación para movilidad que nos ha permitido mejorar o aceitar esas relaciones con los investigadores de la comunidad. En la segunda parte es sobre proyectos de Capacity Building o creación de capacidad y uno de ellos que es posible que algún profe de la universidad pueda participar en ellos son los de National Multiplication Training, que lo financia el DAD, pero este programa específicamente, la Universidad de Potsdam es la encargada de manejarlo. Está orientado a alumnos de los cursos de DS, que hay varios cursos que invitan a administrativos, profesores, decanos y demás, sobre todo de países de desarrollo, a desarrollar formación. Y para egresados de estos programas, hay un programa específico para replicar entrenamientos o hacer proyectos para hacer Capacity Building regionales, en este caso, digamos, en Colombia. Entonces, básicamente, ese es el rol de esos NMT, hay un financiamiento anual y pues básicamente lo que se busca es hacer propuestas de creación de capacidad, ya sea en todo el tema de gestión de universidades, de facultades, de gestión de proyectos, de gestión estratégico, liderazgo académico, gestión de recursos humanos en universidades, todo el tema de aseguramiento de calidad y incluyendo desarrollo de currículum y el tema de internacionalización. Entonces, nosotros en el Centro de Pensamiento para la Mujer Colombiana y Liderazgo y Empoderamiento en las áreas de STEM, ¿qué dirige la decana María? No, profe. Profe, no es tú. ¿Alguien? Vale, creo que alguien... Lo que sucede es que de la sala de consejos nos están llamando, tranquilos, sigue sin problema, por favor. Ah, bueno, vale, listo. Entonces, les decía, presentamos un proyecto, cerrar brechas de género en instituciones de educación superior en Colombia, ya que tanto la profe María Alejandra, que es directora del Centro de Pensamiento, la profe, la decana de la Facultad de Minas, la profe Verónica, que pues también ha participado, pues fue de las líderes en la creación de ese centro, y pues mi persona, los tres participamos en estos cursos internacionales para decanos de Latinoamérica, cada uno en distintas cohortes, y pues obtuvimos una financiación de 20.000 euros por el DAD para hacer, digamos, trabajar en ese tema de cerrar brechas de género en universidades de Colombia, digamos. Acá les pongo los objetivos que presentamos para obtener la financiación. Pues básicamente es poner en la agenda de las universidades colombianas este tema y diseñar planes estratégicos de acción para reducir brechas de género en cada una de las instituciones. Entonces, nuestro grupo objetivo fue rectores, vicerectores, decanos, vicerecanos, y pues el staff en general que pudiera promover la implementación de cambios para cerrar brechas de género. Y participaron 22 profesores, decanos, incluso un vicerector de 14 universidades públicas y privadas, 19 mujeres y 3 hombres. Entonces, pues nosotros fuimos, digamos, los que lideramos el comité de entrenamiento con la Karen, quien trabaja con la profe Verónica en Minas, y tuvimos dos expertos también en el proyecto, la profesora internacional, la profesora Astrid Telner y Mónica Stein, la primera de la Universidad de Salón en Alemania y la segunda de la Universidad de Valle de Guatemala. Esto financiado, pues precisamente por el proyecto. Al final, pues hubo un conjunto de planes estratégicos que desarrollaron los participantes para sus universidades, pero el resultado más importante fue la creación de una red para la reducción de brechas de género en Colombia. Y la buena noticia es que fuimos seleccionados para hacer una segunda, como una segunda cohorte, ya con una financiación menor, ya que, pues, al ser una segunda versión, se reduce un poco el presupuesto, pero pues obtuvimos 15 mil euros y se va a, digamos, este proyecto continúa por otro año y medio. Es, digamos, un ejemplo de financiación que se puede conseguir para hacer creación de capacidad. Y la tercera parte de mi presentación está relacionada con el tema de diplomacia científica, que se ha mencionado, pues, bastante a lo largo del día. Yo estoy trabajando con la dirección de relaciones exteriores, pues, con el liderazgo de la profesora Melba, quien me solicitó que, pues, me encargara de este proyecto de diplomacia científica. Natalia Martínez me acompaña en este proyecto. Este proyecto hace parte del componente número 2 de la, del, 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 de la, de la presente vigencia. Es un proyecto de alcance nacional. Finaliza en abril del próximo año y, pues, el, el, el público objetivo son profesores, investigadores y doctorandos, bueno, y administrativos vinculados con la internacionalización. Aquí están, digamos, los objetivos que perseguimos en este proyecto. Objetivos de capacitar y formar futuros diplomáticos científicos, divulgar oportunidades convocatorias, establecer una estrategia de diplomacia científica en la universidad, identificar y visibilizar socios estratégicos, promover acompañamiento de asesoría estratégica para postular a oportunidades y realizar eventos y promover espacios de networking y cooperación entre las sedes y a nivel nacional. Para este año planteamos seis eventos. Los primeros cinco son eventos de un día. El primero fue un taller virtual con conexión a todas las sedes. El segundo se hizo en la sede de Bogotá, pero también con conexión a todas las sedes. Entonces, el tercero va a ser en Palmira, ya ahora se los les va a mostrar. El cuarto en la sede de La Paz, el quinto en la sede de Amazonía, y la idea es cerrar este año del lunes 4 al 6 de diciembre un evento donde hay capacitación de 35 profesores e investigadores de la universidad en este tema de diplomacia científica. Entonces, pues, era uno de los objetivos de mi presentación. El principal es ponerlos al tanto de este proyecto para los que están interesados en la capacitación de diplomacia científica, estén conectados a los distintos eventos. Y en el caso de las sedes que vamos a visitar, la idea es en la mañana, como el próximo jueves 31 de agosto, perdón, la diapositiva anterior decía miércoles 30, pero se movió al jueves 31 de agosto, vamos a tener en la mañana una capacitación sobre networking y relacionamiento estratégico con dos expertas en estas temáticas, tanto de diplomacia científica y de estos temas de networking y relacionamiento estratégico. Susana Benavides actualmente de la Universidad de América y Alejandra González de la Universidad de La Sabana. Entonces, de 10 a 12 es la transmisión para toda la universidad y por la tarde vamos a hacer un taller de capacitación, digamos, de formación de estas habilidades blandas en la sede de Palmira, pues, ya un taller práctico para los investigadores que están interesados de esa sede. Y así, pues, con los siguientes eventos, pero, pues, todos los que están interesados en diplomacia científica, profesores, investigadores, estar pendiente de nuestro llamado para esa capacitación a principio de diciembre de este año. Entonces, bueno, esos eran los temas que les quería contar. No sé si hay alguna pregunta o yo creo que ya seguimos con la siguiente presentación. Muchas gracias, profesor. Vamos a continuar para darle paso a otros profes y más adelante abrimos espacio de preguntas. Justo. Bueno, de todas formas, pues, me invitaron para avalar. No sé que muchas de las cosas que ustedes presentaron la mañana traté de tener conectado para seguirlos, pero era muy difícil. Entonces, me disculpan si repito temas que quizás ya hayan tratado en otros espacios. Bueno, entonces, me pidieron que explicar un poquito mi experiencia, ¿cierto? No lo puedo resumir en 15 minutos. Aquí traigo alumnos de los últimos 10 años en la universidad. Me podría ir un poquito más atrás, pero quise como traerles a colación como el listado de proyectos que yo considero son relevantes para esta reunión en las redes que tienen que ver con colaboración con diferentes actores financiadores. Pero en particular, para que vean un poco la trayectoria, porque no se trata de quizás, o yo en mi caso, no quisiera centrarme específicamente en uno. Pero, como me pidieron unas experiencias y unas prácticas, quizás me voy a centrar en dos proyectos o dos experiencias en particulares de mi grupo de investigación que tienen que ver con la financiación que se logró a través de un programa que no sé si conocen, que son los Peers Partnerships. Lo acaban de cerrar, pero duró más de 10 años. Eran Partnerships for Enhanced Engagement and Research, financiado por USAID, pero administrado por la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos. Entonces, es un proceso muy interesante porque son proyectos de investigación financiados internacionalmente, pero que los recursos no llegan al país que recibe o al investigador que recibe o que recibía esta financiación. Y también decirles que fuimos los únicos, cuando yo cerré el proyecto, pudimos tener dos. Somos el único caso, o soy el único caso de investigadora principal que ha podido obtener dos financiaciones en dos ciclos diferentes de esta convocatoria. Entonces, como esta fue muy interesante, sí quiero contar un poco cómo llega uno a conseguir ese tipo de investigación, porque es que las cosas vienen de atrás. La investigación no es una carrera, es una trayectoria. Entonces, antes de llegar a esa financiación ya veníamos trabajando en temas asociados con la deforestación. Y lo que quiero mostrar es un poco que la investigación y la internacionalización es una cuestión de carrera, que escoge en la vida, porque no es una cosa que sale o surge anecdóticamente. Entonces, todos los procesos anteriores de investigación y debe ser visible el trabajo que se hace desde Colombia van construyendo un capital de conocimiento y de investigación que te permite llegar incluso en el caso nuestro a producir herramientas para toma de decisiones. Y aquí es donde vengo también a decir que las oportunidades en muchos casos están para llevar la investigación a la aplicación y es una forma de hacer este trabajo. Cuando llegan las oportunidades como Partnership for Enhance o esta convocatoria en el ciclo 5 y posteriormente en el ciclo 8, que como ven en el título, están íntimamente relacionados, ya tiene uno una trayectoria, ¿no? Llegas a poder competir a nivel internacional con un bagaje en publicaciones de alto nivel para poder competir y obtener este tipo de financiación. Esta fue una financiación en la que se necesitaba un partner en Estados Unidos. Yo no estudié en Estados Unidos, pero también gracias a procesos que venían, ya conocí a algunos de los investigadores que trabajaban en temas relacionados y tuvimos una muy buena asociación con la Universidad de Colorado en Boulder. Entonces, cuando llegamos a este tipo de proyectos, empezamos a hacer más aplicación en el mundo real. Entonces, algunos solo para que los conozcan, algunos de los sitios que trabajamos en el pichado o algunos de los productos también que hacemos que son divulgativos, pero todo está asociado a ciencia que se produce en la Universidad Nacional. Entonces, yo considero que es algo muy importante que conozcamos de dónde viene. Entonces, este tipo de trabajos lleva mucho tiempo de levantamiento de información y así llega una financiación internacional, no vas a poder necesariamente publicar trabajos derivados de esa investigación puntual en ese periodo si no vienes con una trayectoria de conocimiento, por lo menos en el área en el que yo. Desde tierras bajas a tierras andinas, les voy mostrando algunas. Y que podamos extender esas iniciativas ya a otras partes de Colombia, digamos. Por ejemplo, en nuestro caso, y no solamente de Colombia, sino a otro tipo de comunidades también. Bien, acá podemos simplemente ver algunos de los procesos que hemos hecho con algunas de las comunidades a través de este proceso de trabajo con insectos y de apoyo directamente de otros países. Entonces, como lo decía la profesora Dolores en su presentación, es muy importante, en serio, recalcar que tanto la producción, digamos, académica que nosotros podamos tener, no solamente es a nivel, digamos, de papers científicos, sino también de insumos directos que podamos dejarle también a la gente acá, a nuestros estudiantes y a nuestras comunidades. Entonces, eso yo creo que también ha sido un apoyo valioso, porque puede que no sea tampoco hartísimo dinero, porque igual hablamos de 5.000 euros, 10.000 euros, 20.000 euros que van aportando al desarrollo, así sea de formación de estudiantes de pregrado y estudiantes de maestría, con los que nosotros podemos sacar adelante procesos, que aunque sean procesos pequeños, en algún momento van fortaleciendo toda la investigación, por lo menos en nuestra universidad. Digamos, esto también, digamos, ese aporte desde el punto de vista social genera también unas transformaciones que luego pueden hacerse a escala y que nosotros, digamos, estamos apoyando al desarrollo, digamos, de este tipo de innovaciones. Como les comenté, digamos, a través del laboratorio y a través de las primeras publicaciones y la formación de estudiantes que hemos tenido en los últimos años, entonces hemos también captado la atención de otros países como Alemania, como Noruega, y aún seguimos con unas colaboraciones bastante estrechas con los Países Bajos, no solamente con una universidad que es Bagenes University, sino también con la Embajada de los Países Bajos acá, que han dado su apoyo y de alguna u otra manera también han contribuido en el desarrollo de estas investigaciones, que básicamente consiste en eso, es como en potenciar el uso de nuestra biodiversidad, en mi caso que trabajo más con las especies de insectos, entonces es como potenciamos esta biodiversidad y toda la parte que es la bioeconomía y la bioprospección para el desarrollo agroalimentario, no solamente, digamos, del país, sino que también puede dar unas luces a nivel global. Asimismo, digamos, hace poquitico también, a través de estos mismos proyectos y todo eso, entonces fuimos también seleccionados para hacer una propuesta ya más grande en conjunto también con unas universidades alemanas y también a nivel de Latinoamérica, y así también personas de otros países, sobre todo que comparten unas condiciones inmediarias como Perú, como Ecuador, entonces también vienen para que apoyemos procesos sociales, muy básicos, pero también a través de la academia. ¿Usted por dónde está viendo? No, tranquila. La colaboración internacional también tiene otro tipo, digamos, de aristas, y no son solamente, digamos, esos convenios que hacemos, esos artículos que publicamos, estos estudiantes que formamos también de manera, digamos, con apoyo internacional, sino también todas esas redes que nosotros creamos sobre temas también específicos. Entonces, como estoy hablando de esa nueva área que estamos trabajando y que estamos desarrollando acá en la universidad, también estamos apoyando el desarrollo de esta red de uso y producción de insectos en Latinoamérica, cuya idea también es unir más personas que trabajan en esta temática a nivel de Latinoamérica, y que, pues, digamos, por ejemplo, desde la Universidad Nacional estamos intentando también liderarla. Entonces, todas esas cositas son como partes de esa internacionalización que podemos hacer, digamos, desde cada una de las áreas que nosotros tenemos. Dentro de los retos y desafíos que yo creo que hay, es que todo, a mí me parece que todo, cualquier tipo de tema o cualquier tipo de producto, digamos, debería realizarse a través de una colaboración inter y transdisciplinaria, debido a que no todo el mundo es experto en todos los temas. Y a mí me parece que una de las cosas más importantes es saber qué hacemos los profesores acá o los investigadores y los académicos en la universidad, conocernos y tratar de unirnos en temas que se asemejen. Y de esa manera, vuelvo y retomo también las palabras de la profesora Dolores, y es que eso también es una sensibilización hacia este tipo de prácticas, no solamente para docentes, sino también para estudiantes, y que se extienda también a administrativos para todos como estar inmersos o sintonizados como en el mismo nivel. Dentro de la parte de soluciones, una de las cosas que decía y que vinieron acá, de hecho, esta parte de soluciones y para pensarlas traigo de un brainstorm que hicimos hace como unos dos semanas, que nos hicieron un taller de internacionalización del currículum a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotécnica, y es que la universidad tiene muchísimos trámites muy burocráticos, y cada vez como que se aumentan más. En vez de simplificar cosas administrativas y procesos o subir los proyectos, todo lo hacen cada vez más complejo, más formatos, más firmas. Entonces, creo que eso también es parte de disminuirlo y de que se favorezca el desarrollo de esos procesos sin tanta burocracia. Otro es el apoyo económico también para la internacionalización, porque pues no es un secreto que realmente nosotros todo lo que hacemos lo hacemos con muy pocos recursos y es muy difícil también acceder a los recursos porque se necesita participar en una gran cantidad de convocatorias y todo eso, y los profesores estamos dictando clase, es decir, tenemos docencia, pero al mismo tiempo investigación y al mismo tiempo hacemos también extensión. Entonces, muchas veces no nos queda el tiempo para rastrear todas las convocatorias que están en el radar y generar alianzas y todo eso, y por eso una de las cosas que decimos es que la universidad, un consejo para la universidad es que debería formar equipos muy fuertes, apoyos centrales para fortalecer convenios, convocatorias y eso, que existen otras universidades privadas y que por eso casi que se apoderan de un montón de convocatorias en las que nosotros podíamos participar, pero no tendríamos realmente el tiempo. Y bueno, entonces nuevamente traigo acá colación lo que el trabajo inter, trans y multidisciplinario es muy importante para todos estos procesos de internacionalización. En la medida que nosotros nos metamos en un tema que tenga una repercusión de tipo social, de tipo académico, de tipo científico, va llamando también a más iniciativas que pueden ser más financiables. Y bueno, pues que lo mismo que había mencionado previamente, el colegaje intra e interfacultad aumenta también las posibilidades de generar colaboraciones exitosas a nivel internacional porque estamos uniendo muchas disciplinas. Entonces, por ejemplo, en mi caso que trabajo con insectos en este tema que ya les comenté, yo trabajo con gente de licita, trabajo con gente de química, trabajo con gente de ciencias sociales porque a la larga son temas muy transversales a lo que yo estoy haciendo y son unos apoyos muy importantes y realmente esenciales para seguir, digamos, siendo exitosos en esta temática. Entonces, pues este era básicamente el mensaje que quería traer ahorita para esta jornada. Les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias. Gracias, profesora. Dani, se te cerró el micrófono. Gracias, profesora Karen, por compartir con nosotros su experiencia. La invitamos a quedarse hasta el final para que pueda escuchar a los demás profesores y a participar en el taller de mañana. Bueno, vamos a continuar entonces con la profesora Diana Marcela Aragón Novoa. Ella es docente e investigadora con más de 13 años de experiencia en propuesta, gestión y ejecución de proyectos en ciencia, tecnología e innovación en colaboración con participantes colombianos y extranjeros. Ha dirigido más de 20 tesis de pregrado, 12 de maestría y 3 de doctorado y ha publicado más de 50 artículos en revistas indexadas. Ha sido investigadora invitada en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul en Brasil y en la Universidad de Innsbruck en Austria. Es miembro activo de la Red Iberoamericana de Farmacometría y del capítulo Colombia de la Organización de Mujeres en la Ciencia para el Mundo en Desarrollo. En la Universidad de Colombia ha desempeñado cargos administrativos como la dirección del área curricular de farmacia y la vicedecanatura académica de la Facultad de Ciencias de la Sede de Bogotá. Estos cargos le han permitido adquirir habilidades en trabajo de equipo, organización, planeación estratégica, desarrollos de programas con proyección internacional y lograr metas que le permitan el mejoramiento a los programas académicos en temas relacionados con ciencia, tecnología e innovación a nivel nacional e internacional. Adicionalmente, pues ha trabajado por la visualización de las mujeres en la ciencia, siendo autora del libro ilustrado Para Niñas, Mujer es Ciencia. Bienvenida profesora Marcela y adelante. Gracias por aceptar esta invitación. Ya estamos viendo su presentación. Gracias. Muchas gracias a ustedes por hacerme parte de este evento. Es bastante interesante compartir experiencias con los demás profesores. Como varios lo han mencionado, sería también interesante que más profesores pudieran acceder a estas experiencias que cada uno de nosotros tenemos para que podamos potencializar y mejorar la visibilización internacional de la universidad. Yo me he interesado mucho desde que estoy en la universidad en temas de internacionalización, tanto desde la parte de investigación como desde la parte académica a partir de los cargos académicos administrativos que he tenido. Por eso, pues, el año pasado, aprovechando que todavía había cursos virtuales, realicé un curso con la universidad externado también sobre diplomacia científica para entender mucho mejor el concepto y para realmente comenzar a trabajar de una manera importante en esta área de diplomacia científica. Entonces, yo les voy a hablar acerca de la internacionalización, dos experiencias que he tenido. Desde las ciencias, no sé si de pronto esto aplique para otros tipos de áreas del conocimiento. Creo que es importante mencionar que la internacionalización en ciencias se hace con varios objetivos y que no hay necesariamente una única manera de lograrlo. Entonces, muchas veces o a veces el objetivo o lo que queremos apuntar es que nuestros estudiantes realmente se desarrollen con las competencias interculturales, que es la definición de internacionalización del currículo, para que sean estudiantes a nivel mundial y puedan enfrentar desafíos laborales o académicos o incluso personales. Muchas veces también como aumentar al acceso a la vanguardia del conocimiento. En muchos casos, nosotros pues aquí en Colombia no tenemos acceso a lo último que hay en conocimiento, en tecnología, en investigación. Entonces, a veces la internacionalización la hacemos con esos fines. También compartir procesos didácticos es bastante interesante para también traerlos a nuestras universidades, o al contrario, nosotros compartir con otros países o otros investigadores nuestros procesos. Enriquecer las prácticas de investigación, teniendo acceso a infraestructura diversa. Las colaboraciones, o sea, nosotros que trabajamos en áreas experimentales, es difícil tener siempre todos los equipos que necesitamos para hacer una investigación, así realmente de punta, y trabajar a nivel internacional nos ayuda a enriquecer estas prácticas. Casi siempre nosotros en ciencias trabajamos para aumentar el impacto en nuestras publicaciones, usualmente es uno de los principales objetivos, y obviamente la internacionalización, pues para obtener financiación internacional, que como veo, pues aquí hay personas muy, que tienen unos procesos muy exitosos. Una de las maneras como más se hace como internacionalización, o la que son como más conocidas, es la movilidad estudiantil. Sin embargo, pues durante la pandemia, debido al COVID-19, este tema pues de movilidad se estancó bastante, o sea, muchos estudiantes quedaron frustrados con sus procesos de movilidad, y en esa época, cuando empezó la pandemia, yo me encontraba a cargo de la vicedecanatura académica de la Facultad de Ciencias. Entonces, en ese momento, viendo esta coyuntura, creamos un programa que denominamos Beyond Research. Este programa es de la Facultad de Ciencias, y lo diseñamos a manera que fueran pasantías internacionales de investigación de nuestros estudiantes, pero de manera remota, de tal manera que ya que los estudiantes no se podían mover y no se podían viajar a los países donde tenían planeado, o incluso donde habían contactos internacionales, pues pudieran de todas maneras acceder a algún tipo de pasantía de manera remota. Para esto, entonces, los profesores internacionales, los profesores de instituciones externas, fueron quienes ofrecían los proyectos y orientaban a los estudiantes durante un semestre en el desarrollo de estos proyectos. Cada proyecto de esos tenía adicionalmente el apoyo de un profesor de la Facultad de Ciencias, pues que hiciera acompañamiento a los estudiantes y pues que muchas veces también se sirviera ahí de intermediario y que adicionalmente también participara en las investigaciones. Usualmente, estos proyectos o los estudiantes eran seleccionados por convocatorias abiertas, entonces se hace todavía una publicidad bastante grande con los requisitos que tienen los estudiantes con el proyecto para que ellos se inscriban y los profesores internacionales, pues hacen la selección de los estudiantes de acuerdo a sus necesidades y a sus habilidades. Para que además de esto fuera más atractivo para los estudiantes, realmente porque es una actividad a la cual dedican mucho tiempo y esfuerzo, pues la creamos como una asignatura de cuatro créditos, el profesor de la Universidad, de la Facultad de Ciencias que está acompañando es el responsable de ese grupo de la asignatura y pues quien al final pone una nota en el SIA de común acuerdo con el profesor que lo orienta a nivel internacional. Esto lo creamos entonces, lo empezamos en el segundo semestre del 2020 cuando pues vimos que lo de la pandemia iba un poco más. Afortunadamente, a pesar de que ha habido varios cambios de administración en la Facultad de Ciencias, este programa ha sido bastante interesante y les ha gustado, incluso cuando vienen los pares acreditadores a los diferentes programas curriculares ha sido interesante. Entonces, el programa se ha mantenido desde el 2020 hasta la fecha. Estos son algunos datos que amablemente pues la Facultad me suministró de los últimos años. Más o menos de las áreas donde se trabajaron, pues son específicamente la Facultad de Ciencias, temas en astronomía, en farmacia, en matemáticas y ciencias de la computación. El hecho de que fuera virtual, o sea, que fuera remoto, pues sí generaba como un tipo de restricciones diferentes debido a que muchos en ciencias, o por ejemplo en mi área que yo soy de farmacia, pues yo hago experimentación en el laboratorio, yo hago investigación en el laboratorio. Entonces, ese fue un cambio interesante, empezar a buscar o a cambiar el chip para hacer otros tipos de investigaciones o incluso retomar datos que habían por ahí almacenados y comenzar a procesarlos o analizarlos con diferentes herramientas. Yo, por ejemplo, estuve todavía, desde el 2020 a la fecha, con proyectos de estos de video research y cada semestre pues hay estudiantes nuevos. Acá, a pesar de que las áreas donde son pocas las áreas, digamos, de la Facultad de Ciencias que en este momento ofrecen proyectos o las temáticas, mejor dicho, pues sí hemos tenido participación de estudiantes de prácticamente todas las carreras. Esto es porque muchos programas o proyectos son como interdisciplinares, como se ha mencionado acá. Entonces, ha habido estudiantes de biología, de geología, por ejemplo, en proyectos del área de astronomía, entre otras opciones, o por ejemplo estudiantes de química en algunos proyectos de farmacia. Algo que pues quería o quise resaltar pues es que hay mayor participación de hombres, evidentemente en la Facultad de Ciencias hay más hombres matriculados en los programas, excepto en farmacia. Entonces, farmacia se ha habido el único espacio donde ha habido más participación de mujeres, porque es una carrera que en este momento tiene la población exactamente igual, 50% hombres y 50% mujeres, siendo pues una excepción en la facultad. Ha habido, pues este es un mapita de las entidades que han participado, o sea, los investigadores a qué instituciones están adscritos. Ha habido una gran participación principalmente de instituciones o universidades de Estados Unidos. También, pues resalto aquí el MIT, que también desde la primera convocatoria hasta la fecha siempre ha participado, ofreciendo proyectos para los estudiantes. También es universidades federales en Brasil, la Universidad Federal de Bahía también ha estado presente durante todas las convocatorias. E incluso algunas empresas como Fregata Space, es una empresa que queda en España, la CEO, es una física colombiana, y ella pues también ofrece estas oportunidades de investigación para los estudiantes, análisis básicamente de Big Data. Además de, pues otras instituciones en Alemania, por ejemplo, el Observatorio Solar a nivel mundial, también ha tenido como pasantes a nuestros estudiantes en estas convocatorias de remotas de Beyond Research. La mayoría de los estudiantes, cuando les preguntamos acerca de si habían adquirido, por ejemplo, habilidades en otros idiomas, la mayoría pues dijo que sí, principalmente en inglés y en portugués, pero adicionalmente mencionaron que habían adquirido habilidades en otros lenguajes, como por ejemplo los lenguajes de programación, como C++ o Python, por ejemplo. Entonces, creo que ha tenido un impacto interesante en ese aspecto de los estudiantes. Y también yo había percibido y había escuchado de algunos estudiantes que el programa les había permitido o facilitado la incorporación laboral a ciertas entidades o incluso el ingreso a posgrados. Entonces, ya hicimos como una encuesta más específica y pues evidenciamos que sí hay algunos estudiantes que gracias a esta participación ahora están en otras universidades a nivel internacional o incluso en la universidad nacional haciendo sus posgrados. Por ejemplo, hay chicos, uno de los chicos que trabajó con el MIT en este proceso después fue admitido directamente al doctorado e incluso pues está becado. Hay otros estudiantes, por ejemplo, de los que trabajaron con el maestría y después fueron admitidos a la universidad para hacer una maestría y están siendo patrocinados por una empresa porque están trabajando como en el área de alimentos. y también pues en la incorporación laboral algunos, por ejemplo, aquí está nuevamente Fregata Space pues después de que desarrollaron su práctica de universidad fueron contratados por la empresa o en otras empresas internacionales pues que están de alguna manera relacionadas. Obviamente pues las publicaciones científicas estas son unas estadísticas el 70% respondió pues que no tenía en este momento y no había sometido ningún trabajo a publicación científica pero los que sí lo lograron hacer básicamente pues en revistas de alto impacto y pues que están clasificadas en miniciencias como A1 o A2. Un análisis interesante que vi es que estas publicaciones que ya salieron las primeras publicaciones salieron en el año 2022 y 2023 que fueron de los primeros estudiantes que tomaron el programa lo cual pues es normal pues mientras hicieron el programa escribieron el artículo y pues el artículo comenzó su proceso de referir entonces más o menos tardó dos años en publicarse así que se espera pues que esto siga creciendo a lo largo de los años con los otros estudiantes que han venido trabajando. Hay un estudio que un artículo de hecho donde se menciona la importancia de cuando uno está empezando pues una carrera investigativa realizar publicaciones con personas muy reconocidas. Está claro pues según el estudio se ha evidenciado que independientemente de la calidad pues o basándose en que la calidad del artículo es bueno cuando uno de los coautores es una referencia a nivel internacional en el área pues esa publicación se acelera un poco en el... se acelera poco. Entonces para mí creo que esto ha sido muy valioso para los estudiantes y para los profesores de la Universidad Nacional pues que han participado en estos proyectos porque ya los estudiantes empiezan con artículos que van a ser citados o que tienen una gran visibilidad porque están trabajando con personas que son referencia a nivel internacional en sus respectivas áreas. Adicionalmente pues ha habido otros tipos de impacto entonces ya más generales se han elaborado convenios o memorándum de entendimiento con las entidades participantes como para ampliar un poco más la colaboración que se tiene también se han elaborado proyectos conjuntos para financiación nacional o internacional la visibilidad de los estudiantes y en general de la universidad ha sido muy grande ya por ejemplo en instituciones como resalto mucho el MIT que pues todos sabemos que es de las mejores a nivel mundial ya reconocen a la Universidad Nacional de Colombia como un par y reconocen a nuestros estudiantes en particular los de física que han estado participando ahí como pues sus elevadas calidades académicas y científicas desafortunadamente ah bueno digamos que una una ventaja es que esta modalidad tiene no necesita una inversión inicial tan grande de dinero pues porque no va a haber pues no hay movilidad inicialmente a veces algunos de los profesores invitan después a los estudiantes a que vayan presencialmente pero digamos ese primer contacto ese primer trabajo que se desarrolla no requiere movilidad en ninguna parte y eso hace que pues el presupuesto inicial que se requiera sea bastante pues sea bajo y pues que muchos de nuestros estudiantes puedan acceder porque pues aquí sabemos que la internacionalización de la universidad la de los profesores nos la pagamos nosotros mismos y la de los estudiantes se la pagan los papás porque no así hayan ayudas son muy pequeñas y no alcanzan a cubrir todos los gastos en viáticos y en viajes entonces esto sí me parece que ha sido muy interesante que con un bajo presupuesto se haya logrado este tipo de proyección hay retos claramente me parecería muy importante aumentar la cobertura del programa que hayan cada vez más estudiantes pues que se puedan vincular para eso necesitamos aumentar la participación de entidades internacionales y de personas en el exterior pues que quieran aquí hacer parte de este proyecto muchas veces y para eso requerimos también participación de más profesores de la universidad nacional porque estos primeros contactos o estas empresas o universidades que han trabajado durante todos estos en estos años son contactos que los mismos profesores teníamos en el exterior entonces como ya nos conocíamos empezamos a generar este tipo de colaboraciones entonces porque es muy difícil como que de la nada pues alguien en el extranjero nos ponga cuidado entonces en la medida que hayan más profesores de la universidad de la facultad de ciencias como participando de este programa pues vamos a tener más proyectos para vincular a más estudiantes y para eso pues es súper importante divulgar estos estos resultados creo que es algo que se puede extrapolar a toda la universidad está una asignatura creada desde la facultad de ciencias digamos en el programa internacionalización que cuando estuvo a mi cargo de internacionalización de la facultad de ciencias cuando yo fui vice decana pues le dimos mucho mucho impacto a este tema pero creo que es una algo una iniciativa que se puede extrapolar a toda la universidad y serla un poquito o a sala institucional hay otras áreas donde incluso este tipo de trabajos remotos es mucho más sencillo de lo que puede ser en ciencias que a veces necesitamos laboratorios o hay casos de estos que ya se están dando entonces si ya se están dando porque no oficializarlos dejamos para tener una estadística porque no va a leerles ese tiempo y reconocerles a los profesores de la universidad el tiempo que le dedican a eso y a los estudiantes también pues con una asignatura que les valga créditos y que estén dentro de su historial académica pues aquí nuevamente agradecer a la facultad de ciencias por haber mantenido este programa desde el 2022 y pues por el acceso que me dio la información para hacer este análisis y la otra experiencia que les quería contar es acerca de la red iberoamericana de la farmacometría farmacometría es una ciencia que está muy poco desarrollada en latinoamérica en eeuu y en europa nos llevan muchos años de ventaja entonces se decidió crear esta red con diferentes objetivos que están acá en la diapositiva inicialmente como de docencia y entrenamiento para las personas iberoamericanas el establecimiento de proyectos conjuntos la realización de estudios multicéntricos o la armonización de estudios y prácticas de investigación esta fue nuestra primera reunión en uruguay en el 2017 cuando pues nos reunimos y decidimos entonces crear esta red y empezar a trabajar de manera conjunta yo debo confesar que yo trabajaba en cosas muy básicas de esto era muy incipiente pero a raíz de una visita de una profesora internacional que vino como jurado de una tesis pues me identificó como que trabajaba en el área y por eso me invitó a ser como miembro fundadora de esta red iberoamericana y pues que tuviéramos cada vez más países de la región participando aquí también pues un llamado al tema de los recursos para este tipo de actividades creo que si sería importante como potencializar o dar más recursos para traer profesores visitantes porque estas colaboraciones así online o sea si la primera aproximación se da a través de algo online no es tan sencillo cuando la profesora vino pues estuvo aquí un par de días de unas conferencias y pudimos nosotras hablar y establecer digamos que una una relación que pues empezó en esto en este en este proceso esos son los países que ya hacen parte de la red iberoamericana en Portugal y España en Ibero en Ibero Europa y pues aquí en diferentes países desde México hasta Argentina por Colombia yo soy la coordinadora de la red en este país dentro de las actividades de la red como les mencioné habían actividades de divulgación y actividades de entrenamiento de capacitación de docencia entonces se han realizado en diferentes años cursos básicos autos avanzados cursos de realmente manos a la obra donde pues los estudiantes o los investigadores que participan pues aprenden de una manera más práctica algunos temas o seminarios ya sobre temas más específicos adicionalmente entonces comenzamos establecimos una serie de congresos de la red el primero fue allá en Montevideo cuando establecimos la red entonces era un simposio internacional de farmacometría y no teníamos un loguito tan chévere ya después seguimos y fuimos a Guadalajara ya teníamos un logo símbolo que nos identificara después fuimos al 2019 a La Habana después vino la pandemia y nos paró como todo el entusiasmo que teníamos en estos congresos presenciales pero realizamos muchísimas actividades virtuales de seminarios de capacitación como las que les mostré anteriormente y el año pasado se hizo pues el congreso del post pandemia en Puerto Alegre Brasil para este congreso me invitaron a mí como conferencista lo cual me pareció como un logro muy importante porque como les mencionan esta área específica yo comencé a trabajar en el 2017 pero gracias a la red y a la colaboración que tenemos con las personas de diferentes países yo ya pude tener proyectos de investigación en esta área y tener resultados para dar charlas y tener presentaciones sobre este tema en particular en Brasil cada vez pues los congresos se van el número de personas que existen cada vez mayor de todas partes del mundo mucha gente de Estados Unidos algunos de Europa y pues obviamente las personas de Latinoamérica e Iberoamérica que es nuestro foco a este congreso tuve la oportunidad de asistir con tres estudiantes una estudiante de doctorado y estos dos chicos que son estudiantes de pregrado cada uno de ellos llevaba un trabajo a presentar y me pareció muy orgullosa que estos estudiantes de pregrado era la primera vez que estudiantes colombianos participaban con trabajos en estos congresos y adicionalmente estos chicos fueron los únicos estudiantes de pregrado que tenían trabajos para presentar en el congreso lo cual me parece como muy motivante y realmente como el tema de la red ha funcionado para todos aquí era yo cuando tenía el pelito rojo ah bueno entonces el próximo congreso se va a hacer realizar el año que viene acá en Colombia en Bogotá la universidad nacional pues va a ser la anfitriona de este evento estoy yo organizándolo y es una muy buena oportunidad realmente también para aumentar la visibilidad que tiene nuestra universidad para pues seguir como que nos vean afuera y que realmente nos permita tener recursos adicionales en investigación así que por esta parte de esta organización seguramente les voy a pedir apoyo de diferentes maneras para que tengamos todo un evento exitoso de los logros de la red pues ha habido publicaciones conjuntas en revistas de alto impacto esta es una una revista bastante buena en esta área y aquí pues todos los miembros de la red pues hicimos todos los miembros coordinadores hicimos pues una una contribución acerca pues del estado de la farmacometría en Iberoamérica y otras tipos otras publicaciones donde pues ya estamos en conjunto con los otros otros miembros de la red o sea en esto yo soy la autora de correspondencia pero pues hay otros miembros de la red que pues nos ayudaron a hacer estos papers posibles también me parece súper bonito como les decía estudiantes de pregrado entonces hemos tenido trabajos de grado que son de estos dos chicos que ya están trabajando en estas áreas que son un poco avanzadas realmente para un pregrado y que pues además de eso han tenido orientación internacional también propuestas de tesis de doctorado donde la codirección está hecha por una de mis de las colegas de la red aquí esta es otra tesis hemos también logrado pues tener proyectos conjuntos algunos con la financiación local o sea algunos financiados acá por la universidad nacional o algunos allá en Brasil financiados por el CNPQ pero pues ya comenzamos a construir proyectos conjuntos incluso por ahí logramos ahí aplicar a uno a nivel internacional de Estados Unidos en el área de modelos alternativos al uso de animales para la experimentación en farmacología también en esta área también hay retos es buscar y lograr la financiación conjunta proyectos sobre la red esto no ha sido como tan fácil en el sentido de que no tenemos una personería jurídica de la red entonces por lo tanto así nos financiara pues no tenemos claro dónde se va a recibir el dinero o cómo se realizaría entonces estamos mirando en cuál de todos los países tiene como una legislación más flexible que nos permita crear una red internacional con personas de diferentes fundadoras de diferentes partes del mundo o con instituciones y obviamente pues conseguir más financiación para que los estudiantes puedan acceder y participar más de las de las actividades que hacemos dentro de la red esto era pues dos ejemplos puntuales que les quería mostrar de cómo pues he trabajado o hemos avanzado en el área de la internacionalización viéndolo pues desde diferentes enfoques muchísimas gracias a ustedes por la atención y por la invitación muchas gracias profesora gracias gracias profe gracias por estar aquí gracias por haber aceptado la invitación igualmente la esperamos el día de mañana para que nos apoye en la retroalimentación de la estrategia de internacionalización que es muy importante para nosotros no solamente todo lo que nos están contando de logros y experiencias sino a partir de esos logros y experiencias como construimos conjuntamente esa estrategia gracias vamos a continuar nos quedan dos profes para contarnos su experiencia continuamos con el profesor Andrés Villaveces él es docente del departamento de matemáticas de la universidad nacional de Colombia en Bogotá y miembro del grupo de lógica de Bogotá se encuentra en grupos de investigación como conexión de Gallois interacciones entre teoría de modelos teoría de conjuntos categorías análisis y geometría como también en proyectos asociados a lógica matemática teorías de modelos y estabilidad geométrica y cuenta con experiencia en desarrollo de proyectos internacionales bienvenido profesor Andrés y adelante bueno muchas gracias ¿me escuchan? sí señor ok perfecto bueno buenas tardes que bueno que en todo caso ¿puedo compartir su presentación? ah sí claro disculpen 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 un momento screen screen one listos perfecto listo ya adelante ok ¿ya están viendo mi pantalla? bueno sí ok perfecto entonces hay una cosa que aquí no creo que no me no muestra aquí no no es curioso en bueno pero si ustedes me confirman que lo están viendo está bien porque aquí bueno no importa bueno buenas tardes a a todos y todas aquí realmente creo que es muy bueno poder estar pese a a todo el susto de esta mañana también quiero agradecer a las profesoras Dolores Almontera Carol Viviana Barragán y Diana Marciala de Aragón por las experiencias que nos comentaron en esta primera parte de la tarde de hoy esas cambian un poco mi propia visión de lo que de lo que quiero contar y tratar de incluir un par de menciones a los temas que a los que ellas se refirieron bueno estoy en dos grupos en este momento uno se llama Conexión de Galois el otro se llama LogInfMod bueno es un nombre que estamos creando porque es Lógica Infinitaria y Teoría de Modelos y quiero sobre todo hablar un poco de experiencias personales que hemos tenido con la internacionalización son distintas de las tres experiencias que acaban de 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 mencionar las diferencias de experiencias son interesantes pero también hay cosas que creo que podemos aprender de lo que pasa aquí entonces quiero hablar de tres cosas primero que todo un poquitico muy brevemente de los dos grupos luego hablar de algunos de los lugares y experiencias o los casos específicos de internacionalización que hemos logrado y finalmente me enfoco en las dos preguntas que ha funcionado es importante señalar lo que ha funcionado hay experiencias positivas y también algunas que se puede mejorar que creo que también pues estamos aquí en gran parte por eso bueno en los grupos mezclo un poco los dos temas de los dos grupos en conexión de Galois Galois es el nombre de un matemático muy famoso que vivió hace 200 años en Francia que en cierto sentido irrumpe con la matemática más moderna y es muy curioso que en cierto sentido es como si dos siglos después estuviéramos finalmente atrapando lo que abrió Galois y parte de lo que hacemos nosotros es con la matemática muy contemporánea de hoy en día la teoría de modelos y otras partes de la matemática explorar esas conexiones la segunda parte es lógica infinitaria el mundo digamos de la lógica pero más allá de la lógica del primer orden tradicional eso suena muy abstracto probablemente pero todo tiene que ver tiene que ver fuertemente con problemáticas más o menos recientes que ocurren ejemplo en cambio climático ejemplo en biología ejemplo en química teórica mencioné algunas de esas no son los temas en los que estaba trabajando directamente aunque poco a poco con los estudiantes más recientes nos hemos ido dirigiendo en esa dirección entonces como ya decían el tema general son interacciones entre geometría entendí en un sentido muy amplio el estudio de las simetrías del mundo es lo que nos trae Galois de hace doscientos años y la teoría de modelos que viene de la lógica matemática teoría de modelos es un poco los modelos o las estructuras son la parte semántica de la lógica y en lógica estudiamos un poco cómo controlarlas sintácticamente es decir a través del lenguaje entonces también estudiamos dentro de estos temas lógicas específicas modeloteóricas adecuadas invariantes modulares eso ya es un poco específico muy geométrico y teoría de modelos estabilidad de soluciones de ecuaciones diferenciales y aritmeticidad temas que no voy a entrar en este momento el impacto de la teoría de modelos no elemental en geometría aritmética y lógica infinitaria y teoría de modelos en clases no elementales no importa tanto los detalles de esto lo que importa es simplemente mencionar que todos estos son temas vibrantes vivos que se trabajan digamos a nivel de punta en la universidad nacional de colombia en pocos sitios en el mundo ahorita mencionaré algunos de los otros sitios en el mundo donde se están trabajando estos temas menciono algunos de los profesores de nuestro grupo estamos aquí en el grupo en este momento formalmente en uno de los grupos estamos tres profesores de la nacional en Bogotá un profesor de Oxford como asesor externo del grupo Boris Zilber entonces son los profesores Cruz, Cano y yo y un profesor de la sede Medellín David Blasquez Sanz aquí hay un poco de los subtemas de cada uno de estos profesores pero creo que eso es menos interesante en este momento simple y llanamente lo que quiero mostrar es que hay una especie de tapiz de temas matemáticos y poco a poco más extra matemáticos que se están mezclando en estos en el trabajo de estos dos grupos y también que el grupo aunque está muy basado en Bogotá pues es un grupo de la Universidad Nacional digamos también tiene un pie en la sede de Medellín y también tiene un asesor directamente externo en Oxford en este momento y además otras personas que mencionaré hay algunos estudiantes en este momento que el trabajo nos empieza a llevar cada vez más a temas por ejemplo el tercer estudiante que aparece aquí Edwin Selys ganó una convocatoria del Ministerio de Ciencias basada en aplicaciones de teoría de modelos a una combinación entre aprendizaje de máquina y aplicaciones a temas de salud en Arauca y el tema regional digamos que se jugó y en ese momento él está como conectando estas cosas que se ven como muy teóricas en lo que yo venía diciendo con problemáticas un poco más digamos aterrizadas al mundo análisis de bases de datos de salud en el departamento de Arauca o Nicolás Nahar bueno él es un poco más puramente modelo teórico hay otro estudiante que aparece un poco más adelante con interacciones con física él hizo su pregrado en física su maestría en física y ahora su doctorado en matemáticas pero bueno los lugares y experiencias son bastantes pero yo señalaría estos tres como lugares principales Helsinki en Finlandia la Universidad de Helsinki ha tenido una fuerte interacción hay coautoría mía con Tapan y Hüttinen con Joko Bananen en teoría de modelos eso es una cosa digamos que Helsinki es uno de los focos mundiales de la lógica infinitaria es uno de los lugares digamos donde realmente se juega la lógica infinitaria y tal vez debería mencionar un nuevo tema que viene de Helsinki y que está llegando finalmente aquí que se llama la lógica de la dependencia y es aquella lógica en la que de alguna manera si la presento en temas de teoría de la información es aquellas situaciones en las que la información es esencialmente una información de equipo y no una información individual eso sucede muy claramente cuando uno tiene por ejemplo un tema como estabilidad climática o cambio climático es claro que ahí toca poner estaciones en el Ártico estaciones en el Amazonas estaciones en el Pacífico estaciones en todos lados del Pacífico y nadie tiene la información completa y es importante poner toda la información el estudio matemático de las situaciones en las cuales eso tiene lugar existe es más o menos reciente tiene una historia filosófica un poco ligada digamos a ya gíntica y a personas que de pronto no he oído mencionar pero realmente el desarrollo más fuerte viene de Bananen ese coautor que tenemos en Helsinki en Helsinki han estado llegando a ese tipo de temas también han trabajado con el Instituto de Salud allá hay artículos en oncología directamente escritos con estos lógicos de Helsinki es un tema que estamos poco a poco trayendo a Colombia a la Universidad Nacional con los temas nuevos uno de nuestros estudiantes de doctorado dos de ellos realmente están empezando a ir en esa dirección de modo que es una transición entre temas muy abstractos y temas potencialmente de momento mucho más concretos Jerusalén lo menciono aquí porque Jerusalén es como la Universidad Hebrea de Jerusalén donde digamos hice mi postdoc hace ya bastante tiempo y digamos donde he mantenido cierta investigación allí realmente ese es el generador de las ideas más profundas digamos de toda esta parte de la matemática si hay un matemático que realmente uno podría decir es como lo más el número lo más importante digamos en toda la parte de la matemática acerca de la lógica uno diría es a Jerusalén y es en general la escuela de Jerusalén tenemos la la ventaja de haber podido interactuar más o menos con ellos aunque la interacción ha sido un poco menos digamos un poco más individual tal vez que con el caso de Helsinki en el caso de Helsinki hay varios estudiantes hay dos estudiantes que han hecho pasantías largas hay estudiantes de allá que han venido hubo un convenio ahorita hablo sobre lo bueno del convenio y los problemas que hemos tenido también con el convenio Oxford ha sido un poco más nuestro miembro del grupo Boris Zilber él ha sido otro generador de ideas supremamente interesantes trabajas en coautoría con el profesor Cruz del departamento de matemáticas y conmigo hay otros lugares el Max Planck de Leipzig el primero es muy matemático el de Leipzig es mucho más interacciones con otras ciencias con química con física y ha habido un poco de interacciones un poco menos digamos en el tiempo también con Moscú el profesor Cruz ha tenido bastantes interacciones hay otras interacciones Chicago también en algunos temas bueno tal vez comparando un poco con las presentaciones de la profesora Mentera o la profesora Barragán y también Diana Marcela Aragón aquí se refleja un poco esa especificidad que tenemos en matemáticas dentro de las ciencias que es un poco rara es una ciencia sí pero un poco individualista como dependemos menos de laboratorios que por ejemplo en farmacia muy claramente o en química o incluso en parte de la física el tipo de interacción se da de una manera aparentemente más informal y más individual pero en muchos casos para nosotros eso es lo que funciona no quiero decir que funcione en todos los casos y creo que la universidad entonces tiene el reto de acomodar tanto aquellos proyectos que como los que nos fueron mencionados hace un momento supremamente interesantes por la profesora Dolorso por las profesoras Carol Viviana y Diana Marcela dependen mucho más de articulación de grandes equipos aquí en cierto sentido hay algo más individual que es la manera como funciona gran parte de la matemática no quiero decir que sea la única es como ha funcionado hasta el momento bueno hay varios temas aquí en proceso quiero mencionar muy rápidamente algunos y variantes modulares es uno muy específico digamos de la geometría muy poderoso en este momento porque nos permite resolver problemáticas que vienen algunas de la teoría de ecocaciones diferenciales del siglo XIX pero con las herramientas de hoy se pueden resolver hay interacciones con física y química esas han sido un poco más el vaivén de quienes están tuve un estudiante de maestría que venía de química en una universidad de química y él digamos que muy rápidamente aprendió la parte de lógica matemática necesaria para interacciones y después se devolvió la química en su doctorada y trabajó en Estados Unidos en este momento digamos que es una interacción internacional que se mantiene está un poco en stand-by en este momento pero siempre se puede reactivar han llegado estudiantes de física he tenido ya dos estudiantes uno de maestría que ahora está en Viena en su doctorado y otro que está empezando su doctorado en este momento estudiantes excelentes de física que de alguna manera empiezan a conectar con esta parte de la lógica matemática bueno me salto a la aritmeticidad de las soluciones de ecuaciones y las problemáticas intrínsecas de la teoría de modelos que eso es muy como la interacción con Helsinki que les mencionaba hace un momento hay un tema y este lo incluí un poco después es decir esto no está en la presentación que alcancé a mandar sino también escuchando a la profesora mentera me di cuenta que hay otros temas que él le mencionó como cierto artículo que escribió por la pandemia y que era por temas un poco distintos terminó siendo un artículo con mucho impacto y algo análogo a veces pasa y hay un llamado de atención para nosotros mismos a veces temas que consideramos más laterales o menos digamos parte de nuestro proyecto central registrado etcétera terminan teniendo un impacto en comunidades distintas a nivel internacional o nacional a todos los niveles y hay que saber aprovechar ese momento una serie de problemáticas filosóficas de la matemática dio lugar a unos eventos en 2007 en Utrecht en 2013 en Nueva York luego hicimos uno aquí en la Universidad Nacional en Bogotá en el 14 luego en París en el 17 y hubo uno este año hace dos meses en Helsinki coorganizados con una matemática y filósofa Juliet Kennedy que es profesora en la Universidad de Helsinki esto que al principio parecía para mí un poco como un tema al día de año se ha ido convirtiendo en un gran tema poco a poco es el tipo de cosas que puede suceder de vez en cuando no quiere decir que uno abandone los otros temas sino creo por el contrario que esto enriquece y permite ir incorporando nuevos personas nuevos lugares nuevos estudiantes ahora hablaré un poco más de la manera de involucrar a los estudiantes bueno ya han dicho cosas supremamente poderosas en las presentaciones anteriores sobre eso yo simplemente agregaré un par de comentarios adicionales en todo caso ese tema que hemos ido trabajando con ella tiene un doctorado en matemáticas y casi alcanza a ser completamente su doctorado en Nueva York también antes en filosofía de modo que ella realmente se mueve entre esos dos mundos de ella salir de una nueva red y pensaba un poco en una de las redes que fue mencionada también hace un momento por la profesora Aragón esta se llama DMA Collective y estamos en este momento configurándola MA es por matemática y arte y es una serie de conexiones nuevas que hay pero quienes estamos ahí del lado de matemática somos biológicos de Helsinki de Jerusalén de París de distintos lugares también hay geómetras y de alguna manera estamos involucrando también trabajo con historiadores del arte con filósofos con distintas personas en otras áreas eso que parecía en 2007 cuando participé en ese primer evento en ITRECT parecía un poco más lateral para mí se ha convertido en otro tema que ha sido importante bueno algunas de las ideas que aparecen en estos grupos aquí aparecen pero tal vez me salto de esto porque en horas del tiempo quiero simplemente mencionar algunos temas aquí hay algunos trabajos más o menos recientes que tienen un poco o también hay algunos temas que tienen que ver con internacionalización también estamos organizando un evento en la sede Leticia iniciando más o menos Amazonia en Galois por ejemplo esta es una de las que aparecen aquí ha habido presentaciones recientes de algunos de los temas en distintos eventos tal vez lo que quiero reflejar con esto es que vamos en distintas direcciones de maneras a veces más articuladas a veces menos articuladas y quiero hablar de la articulación y de las dificultades que a veces tenemos con eso las interacciones con física me parecen supremamente importantes en ese momento Gustavo Zipagauta un estudiante está iniciando su tesis doctoral en teoría de modelos de la física hubo la tesis de maestría de Nicolás Medina que la había mencionado antes sobre ases y fundamentos de la mecánica cuántica y conexiones con teoría de la información cuántica él en ese momento está terminando su doctorado en la Universidad de Viena pero su maestría y su pregada los hizo aquí en la Universidad de la Universidad de la Universidad Nacional la tesis doctoral y la tesis interacciones con química ha ido un poco más allá hubo un poco de interacciones ya no tan recientes en el Rox Plant de Leipzig y también Adam Razerman ha regresado nuestro de química también que en este momento es profesor en Purdue digamos que se acercó también a alguno de nuestros seminarios sobre Purdue quiero mencionar algo adicional bueno todo esto da una especie de panorama un poco incompleto, tal vez un poco desorganizado comparado con las presentaciones anteriores, pero refleja un poco las temáticas hasta cierto punto clínicas, pero centradas en la lógica matemática y en la teoría de modelos y sus interacciones con otros campos que hemos ido desarrollando en la Universidad Nacional, pero siempre con apoyo muy fuerte de otras universidades, de la Universidad de Helsinki, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, un poco también con la Universidad de Illinois en Chicago y tal vez las principales que mencionaba eran esas y el grupo de Oxford también. Me concentro ahora en las dos preguntas, ¿qué ha funcionado? ¿Qué sigue, ojalá, funcionando? ¿Y qué se puede mejorar? Y aquí me voy a referir un poco más específicamente también a algunas de las temáticas que presentaron las tres profesoras antes. Bueno, muy bueno ha sido siempre el contacto directo. Realmente yo solamente agrego aquí, porque ya fue mencionado, que uno tiene que entrar directamente en contacto a través de viajes. Son muy importantes las salidas, ágiles, poder ir, poder traer gente. Digamos que lo más cercano al gasto alto de laboratorio en matemáticas sí, es eso, la simple presencia de una persona unos días, aquí muchísimas veces la eclosión de la idea, la idea como que finalmente después de un proceso largo, casi como análogo a algo biológico diría uno, después finalmente madura, se necesita el tiempo, el mismo tiempo que fue mencionado por la profesora realmente, para el desarrollo de los procesos. En matemáticas muchas veces uno da vueltas y vueltas y vueltas y necesita estar en el lugar, estar ahí en Helsinki o estar ahí en el Max Planck de Leipzig unos días o aquí en Bogotá en alguna parte. por la red uno puede hacer una cantidad de cosas y fue fantástico tener todas estas herramientas durante la pandemia y las seguimos utilizando obviamente, seguimos teniendo seminario internacional, por ejemplo, ahorita este viernes próximo de mañana de noche empezamos uno con Chicago también, eso continúa y eso no se detiene, pero la presencia sí es absolutamente fundamental y es digamos una de las cosas que ha funcionado bien. Afuera baja burocracia ha funcionado bien, aquí no, aquí muchas veces como ya fue mencionado varias veces hacen más difíciles procesos que deberían ser muy sencillos, procesos que deberían ser muy directos de conseguir algún dinero, a veces hay un gran proyecto y una gran convocatoria, eso está bien, pero a veces hay oportunidades que se pierden y se pierden por no tener esa flexibilidad que sí tienen a veces en otro lugar, eso hace que muchas veces el apoyo serio para algún estudiante o para alguno de nuestros colegas o para mí mismo viene de afuera en vez de llegar de aquí, entonces y por otro lado después dicen que hay baja ejecución de ciertos proyectos aquí, pero es que son realmente difíciles de llevar a cabo, hay muchas vueltas, un ejemplo que yo creo que está relacionado con esto es un ejemplo que traigo un poco de segunda mano porque no lo viví yo, este ejemplo lo vivió una persona muy cercana que en ese momento era quien articulaba el ECOSNORD, ECOSNORD es un programa de internacionalización Francia y NORD es porque es norte de Sudamérica, en ese momento era Colombia-Venezuela, no sé qué ha pasado con las universidades venezolanas en el ECOSNORD pero cuando esto funcionaba bien eran convenios entre Francia y Colombia, Colombia está manejado por MinCiencias, antes ColCiencias, tuvimos un ECOSNORD también que no lo menciono aquí y del lado colombiano era supremamente enredado, tocaba hablar con el ICETEX y era simplemente para mover estudiantes de doctorado de aquí a allá, de allá, era perfecta paridad, mismo dinero Francia y Colombia mismo y daban dinero para un investigador, viaje de ida y estadía y simétricamente un investigador de Francia, viaje de ida y estadía pero cada país pagaba la mitad. me contaba alguien muy cercano que en ese momento representaba digamos la parte académica de ECOSNORD Colombia en Francia hicieron una reunión en Francia y en Francia digamos de Colombia fue en ese momento el equipo oficial de ICETEX y MinCiencias y no sé qué y un académico y en Francia el equipo aunque tenía gente oficial también de la organización en Francia correspondiente estaba conformado por personalidades muy sencillas y que iban directamente al académico los que iban de Colombia iban repletos de decreto no sé qué de 20.000 legalidades y leguleyadas terribles y nunca permitían que la que la que la conversación subiera de nivel se quedaba todo el tiempo la conversación ahí en Francia se quedaba todo el tiempo la conversación del lado colombiano se quedaba en leguleyadas y que si el decreto y que si la resolución bla 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 y un poco de pendejadas de ese estilo solamente un académico colombiano él decía que estaba avergonzado porque veía que los franceses trataban o la contrapartida francesa trataba de subirle el nivel a la a la conversación y si hay que hablar también a veces de decretos y cosas de ese estilo obviamente pero eso no puede ser el tema eso es un tema subyacente el hecho es que Ecos Nord continúa ahora es mucho más difícil para nosotros utilizarlo porque se ha vuelto peor del lado colombiano del lado francés no entienden por qué hay menos participación en este momento y la razón es simplemente porque buscamos cosas en otros lados donde sea más sencillo bueno del lado muy bueno agilidad por ejemplo en la época en que era necesaria la visa Schengen para colombianos afortunadamente en este momento no es necesario y tampoco es necesario para Reino Unido pero cuando era necesario realmente apoyaban hartísimo había directamente canal directo y obteníamos las visas en ese momento sobre todo en países donde era difícil con los tiempos obtener esas visas era mucho más ágil de ese lado eso fue algo muy bueno en ese momento de inconveniente de pregrado con la Universidad de Purdue ya tengo en toda la universidad ha funcionado he tenido ya dos estudiantes que se han ido a completar sus tesis de grado en Purdue y realmente es algo que ha ido mejorando ha tenido algunos problemas pero yo pienso que es un programa realmente excelente otro estudiante que tuve en un curso se fue digamos trabajando con otros profesores allá y me ofrecieron quedarse el doctorado en Purdue porque vieron que era un estudiante realmente excelente tengo otro que revisa aquí pero la impresión que ha generado en Purdue la presencia de nuestros estudiantes de pregrado de matemáticas ha sido muy buena siguen digamos como siguen apareciendo obviamente no son muchos los estudiantes uno cada semestre en matemáticas si acaso o algo así porque lo reparten en toda la universidad pero ha funcionado bien en términos de apoyo y de acompañamiento y yo creo que es algo que vale la pena como digamos continuar ha fallado el tema de convenios del lado de la universidad debido bajo seguimiento a veces la gente siente que no hay mucho eco y que tratan de mandar estudiantes y les complican la vida por ejemplo nos pasó con Helsinki yo quería reanudar el convenio y Helsinki me dijo no, no, no con la nacional no podemos reanudar el convenio y yo le dije ¿por qué? hemos trabajado bien y sí pero en otra parte que yo nunca me enteré en otra parte de la universidad trataron de picar el convenio y la universidad respondió sobre todo le respondieron mal al estudiante finlandés le respondieron de una manera como algún mensaje en español dado digamos como de nuevo con lenguaje legal y eso causó pésima impresión en la universidad de Helsinki y en este momento ellos no quieren renovar el convenio con la universidad nacional de modo que un convenio que tuvimos que fue muy bueno por razones que no tienen nada que ver con nuestro grupo pero sí que sí tienen que ver con malas respuestas de la universidad digamos que de momento tienen en stand-by un convenio que ha sido muy bueno no quiere decir que sea lo único que funciona hay muchas cosas que funcionan además de esos convenios pero yo sí pienso que en la universidad hace falta muy claramente eso que decía la profesora Dolores de no somos el centro del mundo para nada al contrario nos toca ubicarnos un poco mejor con respecto al mundo y parte de eso tiene que ver con el articular poder mandar las cartas en algún idioma inglés por ejemplo poder tener acompañamiento y darse cuenta que el estudiante en Finlandia no tiene por qué leer una cosa ahí en español además que le digan que porque se pasó en algún tiempo no sé qué no funciona el convenio eso no es la manera de hacer las cosas ni localmente ni internacionalmente bueno la cotutela ha funcionado en algunos casos pero de nuevo por el mismo tipo de problemas a veces no existen cotutelas para tesis de doctorado por falta de confianza institucional la confianza institucional es algo que tuvo mucho tiempo en general que nos ha tomado a nosotros en nuestro grupo también mucho tiempo la profesora Dolores Alventera mencionó enfatizó en varias de sus diapositivas el problema de la eso no son cosas que surgen digamos porque sí o de la nada sino surgen después de muchas vueltas y de empujar muchísimos procesos ese digamos que yo pienso que hay dos temas que la universidad podría realmente mejorar convenios y con tutela a mejorar también pues flexibilización de presupuestos ya lo hemos mencionado y ya varias personas lo hemos mencionado aquí y no depender solamente de convocatorias que pueden ser muy lentas y enclenques en algunos casos algunas sorpresas interesantes que vienen de las pues de lo que escuché en las tres presentaciones anteriores ya mencioné algunas de estas las sorpresas temáticas yo pienso que en los artículos que a veces creemos menos centrales a veces abren las puertas ya había mencionado el del MA Collective otro artículo me pasó un poco similar un artículo que me pidieron para un evento que iba en California entre Universidad de París y una universidad en California Chapman sobre conexiones entre Grotendick y teoría de modelos curiosamente el artículo es de este año la presentación hace un año y ya tiene más menciones que toda mi producción anterior que yo consideraba mucho más y que sigo considerando como mucho más central la enseñanza ahí es que ciertos temas abren otro tipo de puertas distintas tal vez no el tema que uno considera como su su gran el tema digamos que que ha trabajado durante mucho tiempo pero esas puertas hay que hay que ponerles atención porque ahí llega otra gente y llega otra gente que se puede involucrar con esos temas y nos posicionan también como universidad a nivel internacional de una manera un poco distinta las temáticas interdisciplinarias que mencionó la profesora Barragán también yo creo que ustedes ya me escucharon he estado yendo de la parte muy pura de la matemática a partes que se conectan un poco más con filosofía arte física y química un poco menos tal vez y bueno hay un punto que me llamó mucho de atención y es el Beyond Research que mencionó la profesora Aragón que se ve realmente fantástico en lo que nos presentó sin embargo en el caso mío traté o no sé si llegué tarde a las convocatorias pudo pasar pero yo veía que ya llegaban los temas y decía no esos temas no son o no me funcionan y ya era demasiado tarde y no me llegaba a la convocatoria o no la vi a tiempo de modo que ahí de pronto hay un trabajo pues de parte mía y de mi grupo tratar de arreglar un poco más un poco más específicamente de qué se trata el Beyond Research que se ve supremamente interesante porque los temas no los veíamos como temas que nos sirvieran a nosotros y no veíamos como un canal para poder proponer bien los temas como que decían o la manera como estaba presentada entonces aquí hay un intento de diálogo con la profesora Aragón de cómo haríamos para hacer que el Beyond Research lo podamos también aprovechar desde nuestros grupos o de pronto simplemente los temas son totalmente distintos y pues no no entramos ahí entonces ella mencionó otros temas bueno mencionó la carga yo diría que el PTA sobre el cual se discute en otras partes de la universidad todo el tiempo debería ser un organismo para justamente para mejorar nosotros nuestra investigación y nuestra internacionalización y no solamente como un sistema de pequeños porcentajes que uno puede siempre discutir que si tiene sentido o no pero no estamos utilizando el PTA como una herramienta debería ser una herramienta para reforzar todos estos temas que hemos hablado hoy y probablemente muchos otros temas ya de enseñanza también que hacen parte también de esto y la importancia de las redes esta red que inició en Uruguay en 2017 de la que nos hablaba la profesora Aragón me parece fantástica y me siento muy orgulloso saber que una persona de nuestra universidad representa el país en esa red de farmacometría creo tengo mala memoria pero tiene que ver con los temas del profesor Aragón y menciono nuestra otra red que está en ese momento iniciando yo creo que esas redes hacen parte de esa internacionalización y posicionarnos ahí a nivel individual pero también como universidad y a través de nuestros estudiantes es crucial bueno muchísimas gracias extendidas los estudiantes que han participado en esos grupos a los colegas y a la misma universidad por todas las cosas buenas que en todo caso ha brindado en esto muchas gracias profesor Andrés gracias por aceptar la invitación por estar acá y compartir su experiencia igualmente lo esperamos mañana en las sesiones que vamos a tener de rueda de socios y de retroalimentación de la estrategia para finalizar entonces nos acompaña el profesor Walter Ruiz Castañeda ingeniero industrial con una maestría en administración y un doctorado en ingeniería industria y organizaciones actualmente se desempeña como profesor del departamento de ingeniería de la organización de la facultad de minas de la universidad nacional de colombia en la sede de medellín dirige el centro de desarrollo e innovación en ingeniería de la facultad de minas lidera el grupo de investigación innovación y gestión tecnológica las áreas de trabajo del profesor son la gestión de la innovación y la tecnología el emprendimiento y el entendimiento de los efectos de la política pública de ciencia tecnología e innovación en el desempeño de los sistemas de innovación desde el grupo de investigación innovación y gestión tecnológica ha aportado en la construcción de modelos de simulación que permiten hacer experimentos con los diferentes instrumentos de política pública así como el rol de los diferentes actores de los sistemas de innovación y su impacto en el desempeño de estos bienvenido profesor y adelante bueno muchas gracias Daniela muchas gracias por la invitación a la profesora Jenny Marcela a Juan Pablo pues me dejaron de último pero yo creo que yo creo que menos tengo por contar que realmente la experiencia comparado con los que hemos visto toda la mañana la experiencia mía y del grupo de investigación pues no es tan amplia pero yo realmente lo que me llevo es una cantidad de digamos de aprendizajes y de buenas prácticas que nos han contado yo les voy a contar un poquitico pues como la la experiencia que hemos tenido nosotros desde el grupo eso no me va a pasar ya bueno entonces aquí les voy a contar un poquitico las prácticas del grupo de investigación de innovación y tecnología que es en el que nosotros trabajamos bueno entonces les voy a contar un poquitico nosotros digamos la la estrategia o esa práctica que que nos ha dado muy buenos resultados para empezar a ampliar la red de posibles o de de trabajo conectado pues con con otras instituciones internacionales pues ha sido siempre como dependiendo del tema que estamos trabajando cuando hacemos las revisiones de la literatura y y el estado del arte conectar muy bien nuestras preguntas de investigación como quién es el que el que plantea esa agenda de trabajo futuro o que varias veces reitera que es importante investigar sobre sobre este asunto y y lo que siempre hacemos es escribirle escribirle a a ese o a esos autores que vemos que que van en la línea de lo de lo que a nosotros nos interesa investigar para varios asuntos pedirle consejo pedirle que si como que piensa de cómo lo deberíamos abordar si de pronto está interesado en en recibir el estudiante para que para que haga su pasantía allá si le interesa participar de alguna manera en el proyecto de investigación en fin entonces aquí le voy a contar un poquitico la historia de digamos los últimos 10 años más o menos estas relaciones que que hemos tenido acá entonces empezamos menos con este autor con este académico Lawrence Klerz de la Universidad Bageningen en Países Bajos que precisamente yo estaba estudiando algo sobre intermediarios de innovación y él había manifestado varias veces en varios artículos varias conferencias que se requería de alguna manera medir ese impacto que podían generar estos intermediarios en los sistemas de innovación porque uno encontraba una una discusión muy grande algunos que que resaltaban el trabajo de estos de estas entidades y otros que estaban lo veían como un efecto muy negativo bueno entonces precisamente él decía que sí que era muy necesario pero que él no tenía las herramientas metodológicas para abordar ese problema que él conocía como de algunas iniciativas y eso fue como una como esos accidentes afortunados una serendipia porque él nos llenó de mucha información de cómo se había tratado de abordar esa problemática y pues yo lo conectaba también con lo que estaba pasando en Medellín que se estaban generando un montón de actores eso fue hace poco más de 10 años un montón de actores como Ruta N estaba Créame estaba el Comité Universidad Empresa de Estado Tecnova una cantidad de actores que uno veía y que como que a veces se pisaban como la manguera entre ellos también las otras y de las universidades las unidades de emprendimiento de las universidades entonces uno bueno todo esto como tratar de entender el verdadero impacto de ahí nació esto y él nos llenó de una cantidad de información de cómo se había abordado la temática y lo que encontrábamos es que casi todo las iniciativas que trataban de medir este impacto eran unas fotografías eso era un tema muy estático difícilmente se vio un tema como longitudinal las investigaciones estaban plagadas como de como de observaciones poco objetivas por en quién se hace la investigación en fin entonces nosotros algo que que fue fundamental de ese momento era fue plantear investigaciones o plantear metodologías que abordaran un problema que de muchos ámbitos había tratado de abordar pero seguía siendo digamos un hueco grande y y y aquí una cosa que encontramos específicamente es que casi todos los las áreas de conocimiento donde se había abordado el fenómeno era desde la economía con con trabajos econométricos o desde la sociología o incluso desde la psicología desde la administración pero no había una abordaje como desde la ingeniería y y específicamente desde modelos de simulación entonces ahí nosotros vimos un punto donde nos podíamos como posicionar y empezar a abordar esa ese tipo de problemáticas y y realmente para poder contestar esa pregunta de un solo actor que era un intermediario que está en el medio de un proceso de innovación que trata de conectar generadores de conocimiento y los que usan el conocimiento pero realmente para yo estudiar el efecto de un solo actor la atribución de ese solo actor yo tenía que entender cómo se comportaba todo el sistema entonces lo abordamos a partir de la modelación de esos sistemas y hacíamos experimentos con ese solo actor a través de escenarios entonces pudimos como contestar esa pregunta dimos como una respuesta realmente de abogados porque el impacto del intermediario realmente depende depende del contexto en el que usted lo ponga y fue bien interesante y eso nos empezó pues como a generar ciertos contactos en ese caso ahí empezamos con Gabriela Dutrenit que es pues de la UAM de la Universidad Autónoma Metropolitana allá en México ella es súper experta en temas de capacidades de innovación porque realmente la forma en que nosotros volvimos operativo el modelo fue precisamente con el tema de capacidades y aprovechamos unos trabajos unos estudios de caso que ella había hecho en las fundaciones intermediarias allá en México llevan más o menos 10 años estudiándolas entonces nosotros pudimos validar el modelo que se había construido con esos estudios que ellos que ellos habían podido hacer para después tener un modelo validado que nos permitiera hacer experimentos entonces ahí se genera una relación de confianza con Gabriela con los trabajos que habíamos hecho cuando se le mostró por ejemplo el modelo que habíamos construido a ella algo muy curioso porque nosotros le contábamos lo que el modelo era capaz de hacer y ella decía que no que eso era imposible que un modelo sobre todo un modelo basado en agentes no es capaz de representar lo que nosotros decíamos cuando por fin nos pudimos sentar tranquilamente y mostrar el modelo desde el computador mostrar lo que hacía los diferentes parámetros variables con las que jugábamos la única respuesta que tuvimos de ella fue dónde van a publicar eso y desde ahí se volvió una aliada completamente de nosotros ella la presidenta de una red latinoamericana que trabaja los temas de política de ciencia tecnología e innovación entonces nos involucró en la red y nos volvimos como la conexión con Colombia porque realmente en Colombia no había como un grupo ellas tenían varios como colegas aquí en Colombia pero ninguno con el que ella se sintió digamos como tan cómoda para vincularla en la red y entonces desde el 2015 venimos trabajando mucho con esta red que es una red LALIX bueno en ese proceso también de validación de ese modelo en ese momento queríamos hacerlo también como con algunos actores que estuvieran un poquito alejados de la gente de la UAM que hicieran más trabajos como de campo o digamos no desde una mirada desde la economía sino una mirada agropec desde el tema agro y pues Lawrence Kler tenía unos conocidos allá de la Universidad de Chapingo y empezamos a trabajar también con la gente de Chapingo no los tengo acá pues en la imagen pero en esa relación donde volvemos a hablar con Lawrence nos conectó con Matías Ramírez de la Universidad de Soxex que Lawrence más o menos entendió algo de lo que nosotros veníamos trabajando como una preocupación también por temas sociales y nos conectó con Matías que venían trabajando con Johan Schott bueno este fue uno de los que participó en la misión de sabios de Colombia Johan pues de la Universidad de Utrecht y nos conectamos con ellos dos que venían impulsando un asunto de innovación transformativa entonces con el que el director pues del grupo de investigación en esa época el profesor Jorge Robledo que también es egresado pues de la Universidad de Soxex pues entonces ahí hubo un buen vínculo con ellos de ahí nos conectamos también con Colciencias de esa época eso fue año más o menos 2016 y Colciencias entró en una cosa que se llamó el consorcio de política pública innovación transformativa entonces trabajando con estos dos de ahí nos conectaron con Alejandra Boni de ingenio de la Universidad Politécnica de Valencia y empezamos pues acá a trabajar en estos asuntos ellos lo abordaron desde un punto digamos muy histórico muy filosófico muy desde la teoría del cambio y nosotros empezamos digamos de una forma paralela a trabajar desde la modelación computacional entonces digamos ellos nos han servido de jurados en muchas de las sesiones doctorales de estos trabajos y empezamos desde esta perspectiva a participar en convocatorias de min ciencias con convocatorias más locales pero siempre los vinculamos a ellos como expertos internacionales que que digamos nos iban acompañando no digamos de una forma muy que ellos recibieran algún tipo de recursos pero ellos estuvieron dispuestos y mandaron como cartas de intención en acompañarnos a tener discusiones con nosotros y los pudimos invitar pues varias veces a Colombia eso es una una estrategia que ya lo lo han mencionado mucho y es traerlos acá traerlos que hablen con la gente que trabaja con nosotros con nuestros grupos de investigación con otros colegas incluso de otras universidades que vienen trabajando temas similares con nosotros entonces ha sido bastante bastante interesante bueno cuando nos metimos por ese lado la innovación transformativa que es una mirada de cómo desde la innovación se pueden cambiar sistemas sociotécnicos que sean insostenibles pues empezamos a mirar que la parte social era un componente muy fuerte ahí y empezamos a mirar una literatura más desde que viene más desde el sur global que nos habíamos pues como conectado con muchas universidades del norte excepto pues con la de con la de con el grupo pues de Gabriela y del Alex y empezamos a ver que en la universidad de la república de Uruguay liderados por el antiguo rector Rodrigo Arocena Judith Sutz y otros colegas de allá venían trabajando el tema de la innovación inclusiva una mirada muy desde desde el cono sur entonces empezamos a entender un poco lo que ellos venían haciendo y aportar desde nuestra mirada diferente que era la modelación computacional y empezamos a hacer pues hay unas cosas interesantes unos modelos a través de tesis de doctorado a través de tesis de maestría y a través de proyectos financiados de de Minciencia entonces por ejemplo Rodrigo también nos ha ha sido curado algunas de de tesis de nuestros estudiantes y con algunas publicaciones que veníamos haciendo y congresos participando pues como en los hallazgos que teníamos pues ahí nos ubicó este este otro autor Jean-Baptiste Meyer del CEPED que es un centro pues que que une ahí a la Universidad de París y al Instituto de Investigación para el Desarrollo entonces con él venimos también explorando pues que son ellos son un equipo pues interdisciplinario explorando cómo empezar a a a formular proyectos en estos momentos hay un proyecto que se pasó allá al CEPED estamos esperando como que resultado vamos a tener a ver si vamos a recibir financiación para empezar un proyecto de forma conjunta bueno viene Danilo Espínola el 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 digamos la conexión que tuvimos con él fue a través del ALIX él en estos momentos está en la Universidad de Birmingham de la ciudad de Birmingham y el entonces lo invitamos a ser jurado de algunas de las de las tesis doctorales que hemos hecho él él es experto también él es economista pero también es experto en 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 modelación él incluso previamente a ser jurado de de alguna de nuestras tesis venía montando en Brasil algunos eventos talleres sobre modelación especialmente sobre modelación en agentes y algunos algunos de nuestros estudiantes fueron a esos talleres lo que ellos aprendieron allá comparando lo que nosotros hacíamos era una cosa completamente diferente ellos lo hacían muy desde la econometría y y nosotros no quisimos tomar ese rumbo entonces nosotros quisimos jugarnos a nosotros nos gusta mucho invitar jurados a las tesis doctorales todos siempre que sean extranjeros para tener esa mirada pues como internacional y desde otras perspectivas y nos gusta invitar a algunos que han trabajado que incluso pueden discutir nuestras tesis porque ellos lo abordan desde otra mirada con Danilo nos pasó algo bien curioso y es que la tesis doctoral la que fue jurado lo impactó mucho y como él entendía mucho sobre modelación él se metió mucho con el modelo le llamó mucho la atención él participa como referí de muchas revistas internacionales es editor de una de ellas entonces recibe muchas invitaciones a a algunos especialicios entonces después de la defensa en la que él fue jurado como a los 15 días nos buscó y nos dijo que quería escribir con nosotros porque es lo que encontró en en nuestros modelos encontró que lo hacíamos de una forma muy diferente al ser todos ingenieros como que el abordaje fue muy diferente a lo que él había conocido casi que en toda la literatura que él ha y lo que él mismo ha trabajado y él dice que de un especialista que lo invitaron él quería escribir con nosotros porque él veía que se acomodaba más lo que nosotros estábamos haciendo a lo que esa revista que es sobre coevolución y aprendizaje requería entonces con Danilo nos venimos reuniendo periódicamente primero empezamos una vez al mes y ya nos estamos reuniendo una vez por semana donde estamos escribiendo pues para para este especialicio y la idea es ya estamos planteando nuevos proyectos de investigación con él para buscar FONDEL bueno con Diana Suárez también llegamos allá por el por el tema de Lali también en asuntos de son mujeres entonces ha sido bastante interesante pues esa esa nueva mirada y ella pues nos ha acompañado y asesorado un poco al respecto bueno es una segunda digamos práctica pues es participar en quien que que está en la junta administrativa de este de este ALTEC y en Marcela pues conoce muy bien este este congreso también participamos en IAMO en fin que tienen que ver pues como con este asunto algunas cosas interesantes que nos pasó en IAMO el especialmente el año pasado es que los estudiantes de doctorado nuestro participaron en el de este año donde el año pasado no alcanzaron pues como a a enviar trabajo lo enviamos con un estudiante de maestría que que siguió digamos la misma corriente que hemos venido con nuestros modelos y que vamos haciendo extensiones de ellos y ella hizo la presentación en este en 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 IAMO ella era la única estudiante de maestría todos eran estudiantes de doctorado y al final del evento que se premian pues como los 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 trabajos y eso la premiaron como la mejor estudiante de de todo el congreso entonces fue pues como algo bien interesante y ya a partir de eso nos han empezado a buscar pues muchos de las personas que asistieron al al congreso porque les ha parecido bien interesante especialmente algunos editores de revistas que quieren publicar algo de lo que venimos haciendo es un fundamento y a doctorales estas son algunas de las instituciones donde han hecho el grupo esto también para que es fundamental entonces ustedes hemos participado en estos dos uno que organizamos en Medellín en la Altec del 2019 y en allá participamos en los comités científicos igual en el de en el de Altec nos parece fundamental siempre invitar a los académicos internacionales a evaluar nuestros ases tanto de maestría como de doctorado también participar en los tribunales entidades de los que ya somos aliados participar como pares de valores de revistas indexadas aquí pongo pues el ejemplo de innovation development que es una Q1 en la que en la que participo pues como como participación en otras redes que ya existen nosotros estamos muy activos trabajando con con LALIX ahí participamos en academias de maestría y doctorado siendo pues de los pues yo participo como parte de los profesores que dan algunos de las charlas en la academia revisando en los foros doctorales y foros de maestría como evaluador de los de lo que presentan los estudiantes y también participar en los seminarios en los webinar en fin en el hub latinoamericano pues de innovación transformativa también también venimos trabajando esto lo lidera pues la universidad de Soxex y ahí pues hemos venido pues como participando divulgando los resultados de las investigaciones que venimos haciendo con ALTEC también hay varios del grupo de investigación que son asociados a la red bueno proyectos internacionales en estos momentos he visto que varios de los que han presentado han participado en redes y TED en estas redes que financia esta red y realmente pues esto esto ayuda bastante es en la red que estamos participando actualmente son de 11 países somos 45 investigadores y y los talleres que se hacen nos han servido mucho porque a partir de ahí nos han generado nuevas ideas de publicaciones de formulación de nuevos proyectos estamos esperando la red termine el próximo año y lo que esperamos de ahí es que salgan varios varios proyectos que habría que mirar dónde financiarlos para poderlos ejecutar como comentaban esta mañana nos decían que es muy importante la idea en lo que queremos investigar donde está una idea fuerte y que ahí ya es buscar como la financiación pero tener es muy madura esta idea entonces eso nos ha servido esta red pues ahí teníamos unos objetivos de ahí van a salir unos productos pero especialmente lo importante de ahí es que vamos a hacer de ahí en adelante entonces ya en estos momentos hay mucho proyectos que se están incubando que se están formulando y algo muy importante la participación con todos estos diferentes autores diferentes entidades es que nos ha permitido madurar creer en lo que estamos haciendo sentirnos que nosotros aportamos algo diferente la mayoría de de estos investigadores muy pocos son ingenieros la mayoría son economistas sociólogos vienen de otras áreas del conocimiento entonces nosotros nos pudimos como ubicarnos en un agujero estructural donde ya teníamos unas capacidades que complementaban a las del resto del equipo y yo creo que esto es fundamental para el tema de relacionamiento internacional buscar uno en qué es diferente y que realmente a uno lo valoren y lo busquen porque ya muchos de estas entidades envían estudiantes de sus doctorados que pronto tomaron la decisión de irse por modelación a hacer las pasantías en nuestro grupo pues actualmente por ejemplo tenemos una estudiante de doctorado de México que pues lleva dos meses con nosotros y ya hizo el trámite para alargar la pasantía porque ya dice que lo que ha avanzado en estos dos meses no lo hubiera avanzado en México en varios años entonces realmente empieza a haber un reconocimiento donde ya nos empiezan a buscar y también esta experiencia nos ha permitido esto fue algo que nos publicaron este año aquí Jenny y Marcela yo sé que conocer muy bien esta revista esto para nosotros fue un hito poder publicar acá porque es una revista que es supremamente difícil publicarla yo creo que es la más fuerte en temas de innovación o temas de política de ciencia tecnología e innovación bueno hay como algunos hitos con esta publicación es que María Luisa es la primera mujer que publica en esta revista colombiana no hay ninguna mujer colombiana que hubiera publicado en esta revista y es el segundo o sea hay siete publicaciones en 52 años que está en la revista solamente siete publicaciones donde aparece o un colombiano o una entidad colombiana es la primera mujer que publica ahí es la primera publicación que viene de la universidad nacional en esta revista y es la segunda publicación que es de solo colombianos entonces esta publicación muchas personas ya sabían que veníamos trabajando en esto varios de la red y en fin cuando por fin no lo publican pues en estos momentos nos están buscando de muchos lados para para empezar a trabajar con nosotros realmente esto nos va nos da mucha visibilidad y y como decía el profesor Farid en la presentación a veces hay que arriesgarse a a tratar de 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 hacer cosas grandes aquí digamos en este en este artículo se plantea una nueva forma de mirar los sistemas de innovación para que sean inclusivos y planteamos unas nuevas funciones unos nuevos agentes unas nuevas capacidades que se requieren para esto entonces como aquí no la jugamos a hacer un avance totalmente diferente a lo que ya había pero nosotros no hubiéramos sido capaz de llegar a esto si no hubiéramos tenido ese todo ese relacionamiento y y todas esas discusiones con con todos los colegas internacionales y bueno lo que les quería pues como contar muchas gracias profe muchas gracias gracias por compartir su experiencia y por contarnos que ha en que han avanzado en el grupo de investigación en temas de internacional bueno les les quiero recordar gracias profesor les quiero recordar entonces que bueno estén pendientes de sus correos porque mañana la sesión de la mañana estamos definiendo si será o no de forma presencial o de forma virtual dependiendo de lo que nos digan de la universidad y la sesión de la tarde vamos a mover el espacio para un salón de ingeniería entonces les estaremos enviando el correo con la información respectiva de la ubicación para el taller de la tarde los esperamos allá para que podamos trabajar en ese taller de retroalimentación de la estrategia de internacionalización Daniela yo te pediría el favor que si las cosas por la mañana se vuelven muy ágiles y y logramos terminar arranquemos la sesión de la tarde lo más rápido posible oíste que no lo dejen hasta las 2 de la tarde 3 de la tarde porque yo voy a viajar mejor dicho lo mío va tiene que acabar 3 y media y yo si quiero estar en esa parte para mí sería la parte más fundamental que hay entonces podríamos arrancarlo a la una y media si están de acuerdo profe o inclusive inclusive yo yo pensaría que pues muy bueno pues hablar con toda esta gente de de la mesa de negocio pero pero pues si me entiende ojalá arrancar lo más pronto posible yo les pido ese favor me toca hablar con el vicedecano de ingeniería el profe Jesús que muy amablemente me ha ayudado con el espacio allá para ver si lo podemos adelantar un poquito ¿vale? para poder ir allá yo puedo hablar aquí en el hotel no se preocupe no se me preocupe si es del caso yo pago el alquiler no profe por favor por favor los espacios a veces la ventana es viernes los viernes por la tarde el campus de Bogotá no tiene clases esto nos facilita de verdad cualquier espacio claro pero pero fíjate que si tú dices dos dos y media vamos a llegar a las tres y yo a las tres y media tengo que salir ¿sí me entiende? profe pero podríamos empezar a la una yo creo a la una sería magnífico exacto entonces yo hablo con el profe y les confirmamos eso ¿sí? le agradezco en el alma eso porque si quiero estar en ese en ese y realmente para nosotros también esto es muy importante sí profesores yo quisiera primero que todo agradecerles a todos por su generosidad en el tiempo y en el y en el compartir sus aprendizajes y experiencias y evidentemente muchos de ustedes lo que demuestran es que no son los únicos evidentemente son una muestra de los profesores que como decía en esta mañana con con las uñas y como dijo la profe Teresa a veces sin que la universidad realmente tenga claridad de los convenios o de lo que estamos haciendo pues la mayoría y como lo señaló el profe Walter y nosotros por ejemplo en gestión tecnológica en el país que es el área que él y yo trabajamos pues sí tenemos una presencia internacional importante por ejemplo hemos tenido la presidencia de la asociación de se me olvidó asociación ibero latinoamericana de gestión de ciencia tecnología e innovación y normalmente hemos hecho parte de la junta directiva ahora yo hago parte de esa junta directiva y hemos desarrollado mis colegas en la facultad y cuando uno va a todas las sedes por ejemplo en las sedes de presencia nacional pues el nexo con instituciones internacionales existe que lamentablemente no queda como ese registro y el profe Camilo Cortés no está aquí porque antes de estar acá en este puesto recuerdo que le fregué la vida para poder legalizar porque ya en la relación existía un convenio y que finalmente nunca lo pudimos hacer la legalización y pues obviamente el proyecto se llevó a cabo y lo más importante era que la universidad apareciera allí a mi juicio como dice el profe el profe Walter es que haya visibilidad entonces mañana señor es que mira una cosa importante se lo decía Juan Pablo lo que acabas de decir es que hemos hecho muchas cosas mira todo lo que mostraron hoy y eso no se cuantifica si tú le pones dinero a eso eso es mucho más que el 5% que se menciona claro profe sí profe el proyecto que por ejemplo en mi caso que por eso también era es un interés personal es que era un proyecto para la OEA que hicimos que estaban las universidades privadas y las públicas también pero la nacional ni va a estar porque nunca logramos el convenio el caso es que afortunadamente mis colegas saben pues quienes somos y no les importó y el escudo y el trabajo nuestros estudiantes los contrataron ellos etcétera entonces pues son cosas que pues era súper importante de verdad porque era era un proceso para la OEA grande y y no podíamos no estar entonces pues es el tipo de cosas que pues obviamente oficialmente no lo podemos contar pero de modo fue existió y ahí están menos mal hay cientos de videos donde está nuestra nuestra participación pero lo que queremos es que de todas maneras ese proceso se facilite la profesora esta mañana hablaba la profe creo que fue la profe Teresa y la profe la profesora de física me recuerdas el nombre Dani de lo difícil que son los avales y lamentablemente debo decirles que sí que se hizo se buscó reducir el proceso pero quedó mal la palabra una palabra quedó mal y quedó al revés entonces volvieron para solamente las postulaciones volvió a quedar el nivel de rectoría entonces ya en este instante estamos trabajando en reformar de nuevo eso porque pues fue una palabra se fue no sabemos cómo porque el espíritu era obviamente que para una postulación pues no tendría por qué ir hasta arriba hasta la rectoría entonces ya ya se está solucionando y esperemos que salga pronto pues todos somos conscientes de que no debería ser así creo que el objetivo de la sesión se logró muchas gracias espero que estén bien no sé si todos ya llegaron a sus casas pero yo que ya llegué la encontré un poquito desordenada varias cosas se cayeron entonces espero que ustedes si ya están allí tampoco hayan encontrado esas cosas así les mando un abrazo gigante y mañana nos vemos porque solamente quiero decirles que esta es otra jornada en la que personalmente me siento súper orgullosa súper orgullosa de mis colegas de los colegas de la universidad de verdad todos hacen cosas maravillosas con toda la admiración del país y de verdad no nos para muchas gracias que tengan buena tarde gracias hasta luego nos vemos mañana hasta luego hasta luego hasta luego feliz descanso gracias gracias Gracias.